Y este homenaje, con mucho cariño, va para ti hermanito Tengo una herida en mi pecho Que nunca podré sanar Porque yayito se ha ido, se marchó de este lugar Tu partida ha destrozado, la vida de los presentes Siempre te recordaremos, desde hoy y para siempre Esta herida que tenemos, la llevamos en el corazón Por eso es que con tristeza, te cantamos esta canción Porque tu partida no se ha dejado unido el corazón Por tu felicidad, seguiremos cantando ¡Suscríbete! 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 Y es porque estamos llorando, mil disculpas a los presentes Nuestro hermanito se ha ido, y esta vez es para siempre Ya no estamos despidiendo, cantándote esta canción ¡Suscríbete! 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 Gracias.